El fin de semana ha sido una buena diversión, bueno, es increíble que ya estamos, ¿mueves otra vez? Bueno, ahí les va, un buen rock esta noche, la diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores. La diversión, hoy día unidos y dos cuarenta y seis, para todos los bailadores.